Con familias que pasen con voz de ayer para que se tomen la foto con voz de ayer O ahí con Ernesto también A ver, se le está invitando a todos los niños Que pasen a tomarse de la foto con voz de ayer A ver, la última foto ahí rápidamente porque ya vamos a ir al cóctel de dulces, claro que sí A ver, pónganse ahí todos los niños, bien ahí Sonrían, esa sonrisa, whisky ¡Whisky! Bien A ver, ¿quién más? Acérquense todos los niños porque a la de tres que diga la mamá van a pasar a los dulces Así que todos los niños aquí acérquense, acérquense todos los niños Porque ahorita que digan los papás dulces, van a ir a los dulces Bien Bien, a ver, ahí métalo también, a ese Agárrenlo Sonríe, sonríe, sonríe Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!